Con la laboriosidad de las abejas que siempre enérgicas contagian su emoción, estuvo presente en Gran Mamartí, ese que animó a los niños a andar, a trabajar, a ser buenos y ser hermosos. El Martí que les escribió como un padre, que les acogió como el amigo de la edad de oro, que les enseñó a amar y a pensar. El Teatro Bayamo acogió la fiesta para mi maestro, que reunió a ocho colmenitas del territorio, que regalaron miel a todos. Martí renace al alba de este 28 de enero, como guía perenne de las nuevas generaciones que se juntan para fundar y amar. Porque honrar a los que cumplieron con su deber es el modo más eficaz que se conoce hasta hoy de estimular a los demás a que lo cumplan. Y mover un país, por pequeño que sea, es obra de gigantes. Son estos los gigantes de este tiempo, con pisadas firmes, en recordación de un hombre sencillo, de un ser humano simple, apasionado, seguro de que basta para ser grande, intentarlo grande. Hasta la Plaza de la Patria llegó esta marcha, con desfiles y banderas, con colores y alegría, con la voluntad de andar siempre hacia adelante. Con unas colmenas cargadas de buenas voluntades y esperanzas. De este gran más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.